Efectivamente tenemos algunas lagunas jurídicas que impiden que los órganos electorales generen sanciones o impongan condiciones para los efectos de llevar a cabo los actos públicos de campaña. ¿Qué nos queda? Generar el exhorto a partidos políticos y a candidatos a que se apeguen estrictamente a las normas de carácter sanitario impuestas por la autoridad federal. Como todos lo saben, nosotros estamos ligados a un ejercicio federal en materia de colores que nos indican los mismos el grado de riesgo alto, medio, bajo. Insisto, y qué bueno que me hace esa pregunta, no nos queda como única salida Yo creo que es responsabilidad ciudadana, política, ética y de voluntad política que partidos políticos, dirigentes de partidos políticos y candidatos se apeguen en lo mayor a las condiciones de sanidad.